Con este tuit, el expiloto María de Villota ha dado a conocer al mundo que se ha casado. De Villota escribía este sábado en su cuenta de Twitter. Quiero compartir con todos vosotros que Rodrigo y yo nos hemos casado en Santander. Estamos muy felices. Y acompañando al mensaje, una foto de los novios ya como marido y mujer. En la imagen podemos ver a la pareja muy sonriente y feliz. Uno de los detalles más románticos ha sido que la pareja se ha dado el sí quiero precisamente en el mismo lugar en el que el joven Rodrigo García Millán, de 29 años, le pidió la mano a María, en un faro de Santander. La adversidad y los obstáculos no han podido con una pareja que se ha enfrentado al grave accidente que María sufrió hace un año en Duxford, a bordo de su monoplaza, y que la apartó de los circuitos. De hecho, la propia expiloto confesó tiempo después que tras el accidente es cuando realmente descubrió un amor incondicional entre ella y su ya marido, que está por encima de todo.